Bueno, ¿el tercer tiempo de las chicas es parecido al de los hombres? ¿O hay algún otro tipo de encuentro, de relación que se va generando, las conversaciones? Hablan más, nada más. No, no, es exactamente el mismo. Creo que, por experiencia, te puedo decir que es más lindo el tercer tiempo de las chicas. Se genera más camaradería, son más unidas entre ellas, lejos de las competencias, todo eso genera un ámbito más lindo que el de varones, por experiencia de estar en los dos. Yo he jugado y he estado en el de varones y es como más que hacemos el tercer tiempo y nos vamos y en cambio las chicas se hacen amigas entre ellas, es otra forma de llevarlo. También somos menos cantidad, ya nos conocemos, siempre nos cruzamos con unos clubes, entonces como que al tercer tiempo es como con la que te sientes indistinto, o sea, si es un club del otro nos llevamos bien con todas. Se llevan bien, eso es bueno. Bueno, hay fechas, ¿qué se viene? ¿Cuáles son las actividades, los eventos, los campeonatos en los cuales van a participar ustedes? Y ahora ya está terminando el año, o sea, nos queda únicamente este fin de semana el Seven de la Pave en el Athletic, que se juega en Seven varones y mujeres. No mezclados, sino... Cada uno por su lado, pero juegan ambos sexos, juegan en el mismo día. Después el otro fin de semana viene el Seven de la Unión, el Seven final que organiza la Unión de Cordobeses Rugby, que también va con un equipo de cada club, tanto varones como mujeres. Y después ellas, las chicas que están en Seleccionado... De acá de Córdoba. De acá de Córdoba tienen el Seven de la República. Este fin de semana viajamos a... Que son las Dogas. Sí, las Dogas. Ah, mirá, las Dogas. Las Dogas. Bien, las Dogas. Esa camiseta que... ¿La roja? Sí, la roja y la blanca son lo mismo, es ser un amistoso entre seleccionados. Ah, pero qué bueno, está en todo. Ha lucido todas las camisetas de la selección. ¿Qué? ¿Y esta que tienen puesta desde el UNS? Desde el UNS. ¿Cómo se llama el club? Universidad Nacional de Córdoba. Ah, pero lo lindo. Bien, ahí está, para decirlo, porque no lo hemos dicho, hicimos toda la nota en el equipo que se llama el club. Lo lindo de los equipos de la Universidad Nacional es que convocan a estudiantes de todos lados. Sí, sí. Río Negro es tu caso, por ejemplo. Sí, la mayoría, no sé, seremos 30 chicas, alrededor de 30 chicas, somos un montón. 25 somos afuera. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Y así es la universidad? Se busca que ingresar a gente de Córdoba, porque no hace falta, no es un requisito que estén estudiando para ingresar a la facultad. Ahí está, abrimos convocatoria entonces, aquí mismo. Sí. ¿A dónde tienen que dirigirse las chicas que quieran practicar rugby? En la misma Universidad Nacional, el frente de, por Valparaíso, al frente de Ciencias Económicas, está el campus de la universidad. Sí, al frente de Ciencias Económicas, no se pueden perder, entran hacia el lado del barrio Jardín. Se ve el torno de Ciencias Económicas. Ahí tienen que pedir por rugby femenino, se entrenan los martes y los viernes de 21 a... Marte y jueves. Marte y jueves, disculpen, de 21 a 23 y los sábados por la tarde. Bueno, queremos aprender a hacer el Scrum, yo quiero ver si vuelvo a las pistas. ¿Por qué no con rugby? ¿Nos enseñás Carla, Martín? Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. No, para no jugar más, pero bueno, vamos a hacer más. A ver quién sumamos, quién sumamos, quién sumamos. Bueno, bueno, hacemos de... Alejandro, Alejandro, que vengan. Alejandro, venga, que necesitamos jugar al rugby. Necesitamos uno más para hacer el Scrum. Carlita, tenemos que continuar nosotros, ¿sí? Bueno. Esto sigue, o sea, yo... De última, lesionale a Hernán, que se la van. No, no, no. Bueno, si no, hacemos uno solo de tres, vení. Vení, 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 vení. Ahí, cómo vamos. O sea, pero son muy altas, la mía. No se puede. O tiran arriba, tiran, ven. ¿Cómo se llama esa posición? No, es el line. Quiero hacer line. No, no, ahí, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos con el extrao, vamos con el extrao. Bueno, Martín, vamos. Ahí te tiramos. Ahí, bueno, vos vas al medio. No, en realidad vos vas al medio, la más chiquitita. Yo soy la de las puntas. Ahora sí, son. Ahí nos agarramos y, bueno. Son los pilares. Ahí. No, no, de tres. Vamos a hacerlo de tres. Vamos a hacerlo de tres. Vamos a hacerlo de tres, yo lo ubico. Nos abrazamos así. Buker, pilar de derecho, pilar izquierdo, son las puntas. O sea, y acá sería lo contrario. Ah, bien. Necesitamos tres más, así que vamos a hacer así. Ah, ya hay más gente. Uy, no, no, no. Vamos a hacer. Jugadores pilares se agarran de la cintura. Sí, es bien agarradito fuerte. El hooker las agarra de la cintura y los aprieta contra. Es bien juntito. Ah, eso son las paredes. Hace todo un algo compacto. No, y ahí hay tres cantos, cuclillas. Hay que bajar recto, con la espalda recta, no con la espalda doblada para no doblar la espalda. Tomarse. 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 El otro al frente. Tomarse es poner adelante y se toma en la espalda. Y ahí entras con la cabeza para abajo. Con la cabeza para abajo. Y después, cuando mete la pelota, ahí empujamos todas las mismas veces. Y ahí empujamos. Y ahí empujamos. Saludos, te matamos a uno solo. La linda y te darías a la baja. Sale, sale. La hooker es la que... La que me dio la equipatía para atrás. Me encantó. Gracias, Ale. A ver en todo, Che. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, gracias. Gracias, Ale. Se prestó para el escra. Bueno, hay que tener fuerza y hay que tener cabeza para abajo. Todos invitados a desarrollarse en el mundo del rugby femenino. Según escena se hará en el campo deportista bárbaro. Nos vamos para allá. Gracias, Tico. Muchísimas gracias. Saludos al muerto del equipo. Gracias. Gracias.